Demuestra en la cancha quién es el mejor. Aparta tu videojuego FIFA 13 para las consolas Xbox 360 y PS3. Apártalo ya en Blockbuster y Game Rush y participa en la Copa FIFA 13. Podrás jugarlo antes que nadie y ganar un auto 2013. Además, recibirás contenido descargable exclusivo y una playera de colección. Blockbuster y Game Rush, la cadena de videojuegos más grande del país. ¡Gracias!